Es ideológico. El peronismo cree que los narcotraficantes, que los delincuentes, que los choros, que los homicidas son víctimas de una sociedad injusta y por eso entienden que la cárcel, como no la socializa, tienen que salir en libertad. Y por eso no los persiguen con toda la potencia, con toda la fuerza del Estado. Para nosotros no es así. Para nosotros el que delinque tiene que ir preso, el que delinque tiene que estar en la cárcel. Lo que dice Sabrina Frederick, intentando meterlo a Lionel Messi en una campaña de desarme, la verdad muestra la imposibilidad que tiene hoy el gobierno provincial y el gobierno nacional de desarmar a la ciudad de Rosario. Nosotros incautábamos y secuestrábamos entre 4.000 y 7.000 armas por año en procedimientos de calle.